¡Siempre! ¡Siempre caen su amor! ¡Recepcionados! ¡Ganamos dos! ¡Me importa un carajo! ¡No me dicen! Que tú no me quieras ¡Dile! ¡Me importa! ¡Eso! Que estés con cualquiera ¡Dile! Ya que sólo sabes Que ya te olvidé Que ya no te quiero Ya tengo otro amor Solo sabes que yo te olvide Que ya no te quiero Ya tengo otro amor Y las balbas arriba mi gente ¡Hey! 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 ¡Y este es mi amor! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Gracias! ¡Y el pasito, pasito! Un saludo muy especial Para Edwin Paucara Con mucho cariño a la familia Paucara Presente en esta tarde también Bienvenidas hermanos Bienvenidas ¡Acá está vos! ¡Me importa un carajo! ¡A ver las chicas! ¡Que no me quiero! ¡No me dicen! ¡Me importa! ¡O eso! ¡Que estés con cual! ¡No! ¿Acaso no sabes que te olvides? ¡Que ya no te quiero, que ya no te quiero, que ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes que ya no te quiero, que ya no te quiero, que ya no te quiero, que ya tengo otro amor? ¡Dile, dile, 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 dile! ¡Dile, dile! ¡Por qué ya fuiste, dile! ¡Dile! ¡Ya fuiste! ¡Ya fuiste! Un día yo te quise, pero ya fuiste, porque ya fuiste, mi amor Ya fuiste, ya fuiste Ahora ya suelta a mí ¿Por qué? Porque tú ya fuiste Y la vuelta, y la vuelta Y la vuelta, y la vuelta Un día de amor Un día yo te quise Pero ya me quedé Porque ya fuiste Ya fuiste Un día yo te quise Pero ya fuiste Porque ya fuiste Ya fuiste Ahora ya suelta a mí Porque tú ya fuiste Muchas gracias mi gente